¡Ay! ¡Qué calentita está, hija! Aquí estoy la gloria con mis chimeneas. ¡Hasta la gusto! Es que ya se hace fresquillo. A mediodía, hoy va a ser más calor, más sólpero, por las mañanas y por las noches hace fresco. Seguidores, muy buenos días. Que tengáis un feliz domingo. Y a todos los que estéis malicos, Dios quiera que os recuperéis, que os pongáis bien, porque me habéis dicho muchísimo que estáis malos, que algunos... Pero como hay tantos, no me acuerdo de los nombres, perdonadme. También, desde aquí os mando mis mejores deseos y un abrazo muy fuerte que os recuperéis. Y nada, ayer estuve en el mercado de arbolote y compré unas cuantas cosas. Y mucha gente me ha dicho en los comentarios que tiraba las cáscaras al suelo. Al suelo no las tiré. Es que el hombre pone siempre una caja vacía. Porque siempre da al hombre a probar, no a mí, a toda la que le compre. Y las cáscaras las echamos en la caja. Y luego esa caja el hombre va y las echa al contenedor. Siempre se hace lo mismo. Así que tenéis que fijaros mejor que no las tiro en el suelo. Ni yo ni nadie, porque el hombre siempre dice, esa caja ahí para las cáscaras. Y yo no eché las cáscaras de las mandarinas al suelo. Y la fruta que toque con las manos, pues el hombre da permiso, la que toque me la traigo. Yo no la toco y la dejo allí. La toque y me la traigo. Así que todo el mundo los hace tan bien así. El hombre lo permite. No pasa nada. Y ya está. Que tengáis un feliz día. Muchísimas gracias por todo. Gracias por decirme que me recupere de mi hombro. Ya estoy algo mejor. Pero todavía no me quitan el cabestrillo. Hasta el día 9 que vaya al cirujano otra vez, al médico. Pues no sé ya lo que me dirán. Pero estoy bastante mejor. Ya me duele. Lo noto que me duele menos. Y de vez en cuando me quito el cabestrillo. De noche. Para descansar también del codo. Porque el codo se me queda engarrotado. Y a poquilla a poco, a poquilla a poco los voy exponiendo así. Pero muy lento. Pero bueno. Así que así vamos. Pues ya está seguidores. Un besito muy fuerte para todos. Que tengáis un feliz domingo. Disfrutad lo que podáis. Si podéis iros por ahí a disfrutar. Disfrutad lo que podáis. Que la vida son dos días. ¿Vale? Que os llevéis bien unos con los otros. No me gusta que haya riñas. Que haya malas palabras. Que haya discusiones. Nada. Hay que llevarse bien con todo el mundo. Que ya has visto lo que está liado. Lo que hay liado por ahí. Por Ucrania. Y por ese como es. Por Gaza. Y por eso. Qué miedo lo que hay liado. Dios quiera que se quite todo. Y que se calme todo. Mis mejores deseos para todo el mundo. Hasta luego. Adiós.